Nosotros, los alumnos del quinto año del colegio Nuestro Señor de Luna, estamos aquí para hacer un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Para ello, situaremos la historia oficial de la película que trajo el primer Oscar a la Argentina en 1986. Los invitaremos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos a enfocar principalmente en la memoria de los pueblos. ¡Hola! ¡Hola! Loja, ¿cómo se te va a utilizar? ¿Te acordás de mi cabrota? Fue muy bien, la verdad. Sí, si no, no recuerdo que estuviste hace siete años, no me dejaste ninguna nota y supe de boja según dos meses. ¿Te lo hizo bien? ¿Ya? ¿Está malín? Bueno, yo me voy a dormir, ya está, que me voy a trabajar, así que una noche y dos. Gracias. Gracias. Buen noche. 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 Seis días. Uy, Dios, ¿sabes la gracia de usted en denunciarlo? ¿Y a quién pensás que podría haber denunciado? No sé, podría ser que le pidió ayuda a Pedro. No sé. Pedro. En ese lugar había mujeres embarazadas. Que desaparecían. Y luego volvían sin sus hijos. ¿Te acordás el nombre del médico que te entregó a Gaby? No, 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 Alicia. ¿Cómo no te vas a acordar el nombre del médico que nos entregó a Gaby? ¿Cómo queríamos hablar de esto? ¿Le pagaste? ¡Alicia! ¿Al médico o a la madre? ¿Qué lejos te planteó? Nada, tú dijiste que la madre estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabes que lo estaba? ¿Tú sabes visitarla al hospital? A lo mejor ella no sabía que le estaban quitando la hija. ¡Carajo, me estabas preguntando, Alicia! ¡No sabía que le estoy preguntando! ¡No sabía que le quedó! ¡No sabía que le quedó! ¿Cómo le vamos a decir la verdad a Gaby? ¿Por qué le estamos festejando el día en que la trajiste? ¿Se festejamos el día en que la rota? ¡Ah! ¡Qué sé, eso es muy tarde!